Voy Ya voy feliz Ronico, no te preocupes que las asistencias médicas están llegando, ¿vale? Vale, perfecto Dame pista Solicitando pista en la estación A todos, la asistencia médica de... ¿Cómo se llama Ronico la...? Porque nosotros somos una empresa privada de salud Aquí nada es público Entonces, ¿cómo nos llamamos? ¿Baratos sin frontera, no te gusta? ¿Cómo? Médicos baratos sin frontera Médicos baratos sin frontera No pude apagar los motores Vale Esto va a ser una tarea difícil, ¿eh? Rescatar aquí autobot y todo Más que nada porque el autobot está en un tejado A ver Vale Vale Primer paso hecho Ahora, ¿cómo bajó de ahí autobot? Esa es la pregunta del millón Ah, que me quieres llevar la camilla Que te has llevado una camilla Que me he llevado una camilla autobot, claro, claro Vale, necesito, Ronico, lo primero Con el tractor bin que le des la vuelta a la camilla Y después Que baje el cadáver de autobot Y a ver si puedo subir autobot en la camilla E irnos para el hospital Uy, qué viento se levanta Uy, uy, uy Ahí, suéltala Vale, perfecto, perfecto Y ahora bájame autobot Voy a tener que subir por las escaleras Trabajo de altura Me van a pagar más, ¿no? Claro, claro Sí, sí O muerte Médicos baratos Vale Ahí está, Ronico Déjamelo ahí, déjamelo ahí Vale Lo arrastro sin manos Vale A todos tranquilos, ¿eh? Como me arrastras Vale Vale, me has cogido bien Vale, a todos tranquilos O sea, no hagas ningún movimiento Y sobre todo cállate Uy, me he quedado bugueado Vale Ronico, a tus puestos Ronico, súbete, súbete, súbete a la pici Ronico, súbete a la pici Vámonos, 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 vámonos Nos llevamos al lío Vámonos, vámonos, vámonos Vamos Vamos Vale, tenemos al lío Lo tenemos, lo tenemos A ver, espérate, espérate Es que he puesto la camilla Vale, ahora Vale, Autobot, aguanta, ¿eh? Ronico, si ves que sangra Apriétale la herida Vale, vale Autobot, ¿te duele acá? Sí ¿Y te duele acá? Sí Carlos, estás muy mal, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, tranquilo Estamos llegando, estamos llegando al hospital No te preocupes, Autobot Estamos con vos Dame la mano Toma mi mano No puedo moverme, Ronico Quédate con nosotros, Autobot Pero no nos cuentes ninguna historia de las tuyas Solo quédate Quédate, pero no mucho Dame pista Solicitando pista en la estación Vamos, coño, que llevamos un herido Hay que salvar una vida Aunque sea la de Autobot Vale, vale, vale ¿Voy preparando al paciente? Sí, Ronico Desnudadale Vale ¿Tiempo de vida, Autobot? Trece minutos y medio Vale, estás de puta madre, tranquilo Saco esta camisa de acá, ¿no? Sácala, saca, saca esa camilla Sí, sí Ah, que he soltado la camilla sin querer Vamos, vamos, Ronico Rápido, rápido La vida de Autobot está en juego Y ese tío aquí mirando, tío Un hombre muriéndose Y ese tío aquí mirando No te digo a ti, Ronico Digo al NPC, ¿eh? Vale, vale, vale Ah, y hasta aquí termino Porque ya después no se puede ir Eh, dice Incapacite el paciente Drop off only A ver, salgámonos, salgámonos ¿Te deja hacer algo, Autobot? ¿Te da alguna opción? Está medio desacomodado también Acomoda un poquito mejor A ver ¡Eh, ahora, ahora! ¡Ahora! Ronico, ya no es problema nuestro Ahora es problema del estado La UE lo va a tratar mejor que nosotros ¿Vos pensás? No, mejor no, mejor no Mejor no, que va, que va Aunque veo la marquita de él incapacitado ahí todavía ¿Y? Bueno, desapareció ¡Magia! Estoy en el hospital, estoy en el hospital ¡Ah, estás en el hospital! ¡Bien, Ronico! ¡Vamos! 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 ¡Excelente trabajo, Dr. Carlos! La verdad que en un momento pensé que no iba a lograrlo, eh Pero lo hemos conseguido, Ronico ¡Hemos salvado una vida! ¿Puedes escucharme, Carlos? Hay uno justo debajo del edad, justo debajo del cuerpo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, hombre, tengo una piscina médica fuera, ¿ok? Espera, ¿qué tiempo tienes que morir? Hasta que moriré. Tengo un minuto 16, o una hora 16. Sí, una hora, una hora, no hay problema. ¿De dónde estás? Uh, vivo en los Estados Unidos y soy original canadiano. ¿Y tú? Estoy de Pyro. El sistema Pyro. Oh, Pyro. ¿Qué significa en el juego? Pensaba que estaba en IRL. Yo frecuento todos los sistemas. No estoy realmente en una base. Dijimos que íbamos a ayudar a este tío, y aquí estamos. Sí, escucho. Ahí está. Ok, hermano. Ok. ¿Puedes usar la piscina? Sí. Bien. Eso es muy genial. ¿Tienen una animación de la piscina ahora? Sí. La animación funciona en esta parte. Eso es realmente, realmente genial. Sí. Ok, pero ahora estoy bugado. Tienes que apuntar mi cara una o dos veces. Estoy bugado. No puedo mover. ¿Puedes ayudarme? No muero, vikingo. Espero que no, espero que no. ¿Un otro? ¿Un otro? ¿Un otro? Sí, sí, no hay problema. Ok, ok. No, no, no. Sí. Bien. Sí, es raro. Te quedas stuck en ciertas cosas. Gracias por la rescatación. ¿Has recibido tus créditos? Sí, sí. Recibi los créditos. Perfecto. Gracias, señor. Voy a volver a eso. Enjoy the births and fly safe. You too. Thanks again.